mmm claro la calidad del vídeo y hay también recuerden que en caso de que o sea en este caso no sé ni mi pantalla o sea no mi pantalla sino que mi cámara porque no no sé por qué le pasa a mí a mi cámara integrada el computador que no funciona bueno comenzamos entonces con la clase recordar que estamos trabajando el día de hoy en la clase número 27 28 recordar que estamos utilizando la presentación de la clase anterior clase 27 para retroalimentar y revisando todo lo que vimos en la clase anterior entonces las páginas para este día para hoy y para la clase anterior que estaban pendientes eran como acá aparece de la página 148 a la 151 eso fue lo que estuvimos revisando el objetivo era un nuevo objetivo que era como dice ahí demostrar que comprenden la relación entre dos valores de una tabla y aplicarla en la resolución de problemas sencillos y para partir aplicando este objetivo lo primero que vimos bueno aquí primero recordamos lo de las clases anteriores pero no es necesario repetirlo y aquí lo repetimos en la clase anterior lo que comenzamos a ver fue un patrones y secuencias eso fue nuestro primer contenido entonces habíamos partido con acá una pequeña situación en la que faltaban dos palabras y debíamos investigar qué eran y ya habíamos visto que era justamente un patrón y secuencia en este caso voy a ahondar un poco más en esto estábamos viendo un ejemplo de unos platos que se estaban organizando de una cierta forma especial y el orden que siguen se llama patrón y además tenemos que la secuencia completa sería todos los platos reunidos siguiendo ese patrón eso sería una secuencia entonces ya definimos lo que es un patrón de una secuencia en base a un ejemplo luego vimos otros ejemplos por ejemplo el primero de ellos teníamos una secuencia de frutas en el segundo una secuencia de fibra geométrica según sus lados la cantidad de lados y en el tercero teníamos dos secuencias una en relación a los colores y otra en relación también a la figura geométrica que era la misma secuencia del ejemplo anterior después definimos las secuencias pero una secuencia numérica acá vimos una definición más general de lo que es una secuencia y una secuencia numérica también que como acá dice puede ser creciente o decreciente pero también vimos en clases que hay secuencias que no necesariamente son en todos momentos crecientes o en todos momentos decreciente por ejemplo habíamos visto una secuencia que era 1 0 1 0 todo el rato entonces esa secuencia está siempre creciendo y decreciendo aumentando y disminuyendo de valor a la persona que llegó y continuamos con la clase a su fija después ahí agregó su abrigión no se lo ponen por eso luego de entonces ver una secuencia numérica nos dimos un primer ejemplo acá teníamos una secuencia 2020 2015 2005 2000 y sigue así nos preguntaban cuál era el patrón de formación y nosotros ya habíamos respondido que era restar 5 ya que uno se da cuenta de que entre el 2020 y el 2015 hay 5 de diferencia y va disminuyendo por eso sería restar 5 ese sería el patrón y las el siguiente término de la secuencia sería al último término que yo ya encontré al cuarto término es decir 2000 le resto 5 elementos me va a quedar en 1995 ese sería el siguiente término eso fue lo que vimos la clase anterior también aquí ya colocamos el término que le sigue después habíamos visto otro ejemplo seguimos con la misma idea secuencias numéricas aquí el ejemplo lo voy a describir rápidamente dice escribe los tres términos que siguen a la secuencia si el primer término de la secuencia 45 y el patrón de formación es sumar 1 luego restar 3 entonces ahí vimos viendo cuáles eran los siguientes términos si el primer término era 45 el segundo va a ser 45 más 1 según el patrón de formación entonces va a ser 46 luego el tercero va a ser luego hay que restar 3 entonces al 46 y el resto 3 43 y así sucesivamente luego acá nos comentaron yo les comenté que las secuencias tienen un número inicial con el cual podemos identificar la posición de cada término entonces acá agregamos un elemento muy importante para las secuencias numéricas que es la posición del cada término entonces también acá nos dimos un ejemplo en la secuencia anterior que es la que ya había discutido en el ejemplo nos preguntan cuál es el tercer término y el sexto término el tercero como dice acá ya fue calculado y es 43 y aquí ya lo ya está el desarrollo y para el tercer término perdón para el sexto término debemos seguir el patrón en el quinto término el 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 término era 41 o sea en el quinto en la quinta posición el término era 41 o el quinto término y el patrón indica que para el siguiente que sumar uno entonces el sexto término como aparece ahí va a ser 42 y vimos después un tercer ejemplo en el que nosotros vimos otro tipo de secuencias que también siguen siendo numéricas pero en este caso se forman por figuras acá vimos un primer ejemplo en el que en el que nos dan una secuencia dicen que en la primera figura tenemos un pentágono bueno aparece en realidad no lo dicen tenemos un pentágono en la segunda figura tenemos el mismo pentágono rodeado de cinco pentágono en cada uno de sus vértices luego la mismo se repite que los cinco pentágono se van agregando en cada uno de los vértices entonces ya identificamos cuál es el patrón que sería agregar cinco pentágono y el término de la secuencia acá no no están preguntando por el patrón ya lo ya lo respondí y el cuarto término sería ver lo que le sigue en la figura 4 que es la que falta acá y para eso solamente hay que ir mirando los números en el primer término tenemos un pentágono por eso el primer término es 1 en el segundo término es 6 porque porque 6 es el segundo término porque tenemos 6 pentágonos tercer término es 11 porque lo mismo tenemos 11 pentágonos y vamos a analizar ahora de dónde vienen esos números el 1 es porque tenemos 1 el 6 viene de que de mi primer pentágono 1 más los 5 que agregué 1 más 5 6 en el caso del 11 sería 1 más 5 6 más los 5 nuevos entonces era 11 entonces para calcular el cuarto término que tengo que hacer si yo el patrón que es sumar 5 entonces al 11 le voy a sumar 5 y eso me va a dar 16 entonces 16 sería el cuarto término de la secuencia eso fue también lo que hicimos la clase anterior entonces ya aquí concluimos nuestro recordatorio fue breve ahora habrá espacio para las dudas si hay alguna duda de esto que revisamos o de las páginas de las páginas que están pendientes mientras tanto voy a colocar las páginas para que me digan si hay alguna duda y si no hay dudas también pueden decirlo pueden decir que no también si no las hay más ya ok vamos a ver entonces algunas páginas de libros bueno igual la clase anterior también realizamos páginas pero el día de hoy vamos a revisar otras distintas ya estamos en la unidad 4 y las páginas para trabajar las vuelvo a recordar son de las 148 a las 151 así que hoy vamos a revisar esas dos las últimas dos las 150 y 151 recuerden que cualquier duda me pueden comentar ya aquí habíamos visto que o sea le había dicho la clase anterior claro ahora me lo recordé que habíamos dejado esto para ustedes le había dicho no y esta parte la 2 ya le hicimos la 2 de las 151 sí profe yo tenía una duda yo tenía como que no entendí 1 en la 4 en la 151 la 4 ya la entendí mucho ya ok esa es la que no entendí pero a ver voy a mirar la la lo que nos dice el ejercicio ya dice evaluar observa la secuencia formada por tiráculos y responde figura 1 hay tres triángulos figura 2 hay tres triángulos rodeado por otros tres más ya y ese parece que es el patrón porque efectivamente la figura 3 vemos que nuevamente se agrega tres triángulos alrededor eso eso lo tiene claro primero antonio antonio antonela perdón sí ese sería el patrón o no no antonela disculpa pero se te escucha un poco cortado intenta hablar otra vez y si no profe ahí sí ahí se escucha bien dale así ahí entonces te preguntaba disculpa si había primero el patrón si lo entendiste ¿no? esa parte lo entendí yo clara de que sería sería agregar tres triángulos ¿no? sí tu duda estaría en la parte de la tabla ¿no? sí sí mi duda quedaría en la parte de la tabla ya ok ya entonces lo vamos a revisar acá entre todos la idea es que me vayan a ayudar así que voy a bueno copiar esto en el paint como siempre y y lo vamos a revisar entre todos entre todas y todos así que estamos esperando entonces voy a repetirlo brevemente dice observa la secuencia formada por triángulos y responde entonces tenemos nuestra primera figura tres triángulos en la segunda figura los mismos tres triángulos azules pero rodeados de tres triángulos morados entonces ya podremos identificar que el patrón va a ser agregar tres triángulos con eso no hay ninguna duda hasta el momento ¿no? ya recuerde cualquier duda me tienen que ir preguntando voy a mirar el chat por si queda alguna duda alguien llegó y oh por ahí ahí sí ya ah que raro me llegó como una solicitud o sea se me escuchó como una solicitud pero no me llegó nada acá que raro bueno eh no hay ninguna duda no que extraño si a ustedes le llegó alguna cosa o le escucharon lo que le dije o no no ah que raro no no hay bueno cualquier cosa recuerden que si hay alguien que tiene problemas para ingresar y ustedes saben me tienen que avisar ya para yo poder ingresarla e ingresar bueno continuamos entonces con la página entonces ahora leemos donde dice a dice de mantenerse el patrón ¿cuáles son los errores en la siguiente tabla? corrígelos entonces acá nos están diciendo ¿qué cosa? que nos están diciendo que hay errores en la tabla que la tabla no está bien entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué habría que hacer entonces? revisar la tabla ¿no? corregirla e identificar los errores y corregirlas entonces ya una vez claro esto vamos a ir mirando primero en la parte donde dice figura ¿habrá algún error? voy a ir mirando figura 1 2 3 4 5 6 7 bueno sigue un patrón de ir identificando cada figura así que ahí no hay ningún error en esa primera parte en la parte de acá aquí simplemente sigue el orden de la figura así que después vendría la 3 la 5 6 7 así que no con eso no habría problema ahora vamos a mirar la cantidad de triángulos probablemente ahí están los errores en esta parte así que vamos a ir mirando en la primera figura debemos tener 3 triángulos 3 triángulos está correcto segunda figura ¿cuántos triángulos hay? 3 más los 3 6 está correcto entonces ¿no? la idea es que ustedes vayan participando conmigo está bien está correcto tercer caso ¿está bien? sí 9 9 cuarto caso ¿está bien? 13 no no ahí tenemos nuestro primer error ¿no? ¿cuántos deberían ser? 12 12 porque 9 más 3 son 12 muy bien entonces lo borramos aquí solamente hay que cambiar el 2 ¿no? así que el 3 o sea el 1 lo dejo ahora aquí va muy grande ese 2 jaja me pasé jaja así que lo vamos a achicar demasiado grande ¿no? vamos a esperar un poco que ahí mi compo entra en colapso parece así que esperemos un respiro oh que lento se puso de repente bueno esperar solamente ahí profe por ahí ¿sí? ¿sí? estuvo buena la canción gracias por ahí está ya ahora luego pasamos al 5 eh en el 5 figura 5 acá no tenemos la figura así que ahora sí pero fue mi gusto su canción está buena ah sí no se preocupen con la canción no hay problema y gracias por por decírmelo no tenemos la figura pero sí tenemos sí sabemos que va de 3 en 3 eh eso mismo no es lo que iba a decir exactamente muy bien entonces eh bueno los 12 ya los corregimos así que le ponemos el victor y luego ¿cuál sería entonces la cantidad? debería ser 15 ¿no? o estamos o estamos sí y está bien debe ser 15 ¿no? bien luego 19 estaría correcto ¿no? 18 no 18 exacto exacto porque 15 más 3 son 18 no es 19 así que corregimos el error y vamos a la la figura 7 figura 7 ¿estará bien? sí está bien ¿está bien? sí ¿estará bien? eh 18 más 3 son 21 sí bien y vamos a hacer otra forma para también eh de comprobar que efectivamente está bien ir mirando también que podemos nosotros identificar el patrón de qué manera eh respecto a una tabla ¿o no? ¿a qué tabla? ¿cuál es la tabla que se expresa en este caso? la tabla del 3 la tabla del 3 entonces podemos ir comprobando mirando la figura y mirando la cantidad de elementos que tenemos en cada figura ¿a qué me refiero con esto? figura 1 3 triángulos figura 2 6 triángulos es decir lo que estamos expresando en el fondo en el fondo es qué cosa 1 por 3 3 2 por 3 6 3 por 3 9 entonces a eso me refiero y eso nos sirve para confirmar que efectivamente nuestro patrón está bien pero ojo es sólo en este caso yo no lo puedo hacer siempre lo hago en este caso porque efectivamente me di cuenta que la cantidad de triángulos sigue ese patrón sigue la multiplicación del 3 perdón la tabla del 3 sólo por eso entonces 1 por 3 es 3 bien 2 por 3 es 6 bien 3 por 3 es 9 bien 4 por 3 es 12 5 por 3 es 15 6 por 3 es 18 y 3 por 7 es 21 7 por 3 es 21 correcto entonces nos faltaría acá hay un espacio acá abajo voy a ver si hay alguna otra pregunta porque me imagino que debe haber alguna otra pregunta pero ahí deberíamos ponerlo abajo los números que están que tenemos que poner por ejemplo el 12 porque ahí está el 13 y ahí podríamos poner los que están ah claro abajo van los corregidos claro ahora me acabo de dar cuenta sí exactamente para corregirlo porque ahí no podemos borrarlo claro sí exacto 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 sí exacto yo lo hice porque pude borrarlo pero ustedes no pueden hacerlo exactamente así que lo voy a copiar no no es rápido este caso así que claro ustedes ahí lo completan en su libro claro no pueden borrarlo así que tienen que efectivamente ponerlo en esas casillas exacto ahí me claro ahí ahora entendí pero yo lo voy a hacer mientras tanto igual entonces el acá era un 12 ¿no? y el otro acá era un 18 esos eran los errores entonces está claro ¿no? esta parte sí 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 y el patrón también queda claro que sería en este caso ¿cuál es el patrón? sumar tres triángulos claro sumar tres triángulos o agregar tres triángulos también estaría válido pero a sumar está mejor porque se relaciona con la operación suma así que estaría bien agregar tres triángulos ¿alguna duda con esto? realmente no está no es difícil ¿no? no con el tiempo nos quedan cinco minutos así que yo creo que tenemos tiempo para ver el ejercicio tres yo creo que no está el tiempo y el tres no es tan largo así que lo vamos a hacer en estos cinco minutos para y concluimos la clase entonces acá está el tres el dos ya lo habíamos hecho recordar que ya lo habíamos hecho así que en la tres nos pregunta de mantenerse el patrón de la secuencia anterior ¿puede haber una figura que tenga cuarenta y seis cuadrados? explica así que para eso voy a mostrarles el el desarrollo y se lo explico rápidamente el desarrollo de la página de la clase anterior para que si es que alguien de los que estaba presente no estuvo la clase anterior en realidad no recuerdo cuál fue la lista de la clase anterior pero por si acaso lo voy a mostrar así que la página acá está acá está el desarrollo hicimos la clase anterior entonces para quién para quién no estuvo porque los que estuvieron ya lo recuerdan pero para quién no estuvo la clase anterior revisamos la página 51 este ejercicio dos completamos la figura nos dimos cuenta en primer lugar que el patrón era agregar cuatro cuadrados en la parte superior de la figura acá tenemos nuestra primera figura y mirando la primera y la segunda nos dimos cuenta de eso luego completamos nosotros el cuart la figura cuatro que es la que faltaba en el libro después respondimos ya a nuestra pregunta ¿qué patrón de figura consideraste? ya la respondí y la C nos pidía completar la tabla con la cantidad de cuadrados en cada figura entonces la primera figura teníamos cuatro luego ocho y aquí habíamos habíamos también pensado lo mismo la misma lógica de la de este ejercicio de los triángulos que podíamos asociar nuestra secuencia a una tabla ¿a cuál tabla en este caso? en este ejemplo la del cuatro la del cuatro la del cuatro ¿no? ¿por qué? porque cuatro por uno es cuatro cuatro por dos es ocho tres por cuatro cuatro por tres es doce y así sucesivamente entonces ahora podemos responder nuestra pregunta que nos están haciendo acá dice de mantenerse el patrón de la secuencia anterior ¿puede haber una figura que tenga cuarenta y seis cuadrados? explica no ya y me dice Javi creo que me dijo no ¿no? Javi me dijo no ¿por qué me dice que no Javi? cuénteme porque considerando que es la tabla del cuatro la tabla del cuatro no hay ninguna que me dé cuarenta y seis porque cuatro por once es cuarenta y cuatro y cuatro por doce es cuarenta y ocho ya claro entonces no me podría dar cuarenta y seis y los demás concuerdan con lo que plantea Javi ¿no? sí efectivamente Javi tiene razón y esta es la correcta así que ¿y cómo podríamos comprobar que el cuarenta y seis no se puede dividir por cuatro? ¿cómo puedo hacerlo? ¿y qué operación puedo hacer yo para comprobarlo? porque si yo pienso mmm no estoy muy seguro de la respuesta que me dijo Javi quiero comprobarla ¿cómo la podría comprobar? ¿qué tendría que hacer? ¿qué operación? si quiero saber si cuarenta y seis se puede dividir en cuatro ¿qué hago? divido divido ¿no? para ver cuál es el resultado exacto así que vamos a ver ¿qué nos da? porque mmm yo no estoy seguro si Javi tiene la razón vamos a ver entonces ya ustedes ayúdenme cuarenta y seis dividido en cuatro primero ¿qué hago? ¿qué hago? ver si el cuatro cabe en el cuatro ¿y? ¿cabe o no cabe? si si cabe ¿cuántas dos? y me sobra y no me queda nada ¿no? el resto me queda cero muy bien ¿luego qué hago? bajo el seis bajo el seis bajo el seis ¿y el cuatro cae en el seis? sí no ¿cae cuántas veces? así claro sí ¿cuántas veces caes? una vez una vez pero en esta parte ¿tengo resto cero? ¿o no? no ¿qué resto tengo? dos dos ¿no? así que esto lo voy a subir un poco más tengo un segundo que esto lo subo acá y el resto lo voy a calcular para terminar la parte el resto dos entonces no es necesario acá seguir la división bueno ustedes saben que acá lo que sigue sería colocar una coma bueno lo vamos a terminar así ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no terminarla? claro poner el dos el cero al lado del dos y formamos el veinte ahora el cuatro ¿cabe en el veinte? sí sí ¿cuántas veces? 5 no sí porque 5 por 4 es 20 entonces ya tenemos resto cero ahí se acaba la división entonces este coma 5 significa que la división de 46 entre 4 no es exacta es decir yo no puedo tener una figura que tenga 46 cuadrados entonces aquí esta es una forma de comprobar que lo que dijo Javi efectivamente es correcto así que esa sería la respuesta ¿alguna duda? ¿o no? ¿queda claro? clarísimo ya muy bien entonces estamos listos con la clase ya estamos a la hora así que esta respuesta ahí ustedes la redactan ustedes ya tienen la respuesta simplemente les falta redactarla así que estamos listos con la clase que estén muy bien todas y todos cuídense mucho nos vemos la siguiente chao profe chao que estén bien nos vemos nos vemos la siguiente igual a ustedes almendra 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 quédate almendra quédate estén bien cuídense chao gracias profe chao que nada oye maría chao chao